La aseguradora de protección agropecuaria compañía de seguros SADSB, Proagro, no ha dado el dictamen de afectación de los más de 7 mil productores afectados por el huracán de Ernesto, pues hasta el momento solo dos de los tres municipios afectados han sido evaluados por la instancia. Hasta el día de hoy los evaluadores de la aseguradora contratada por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural e Indígena Cedari, solo han evaluado a los municipios de Otompe Blanco y Bacalar, por lo que al no concluir con la evaluación de Felipe Carrillo Puerto, este no ha emitido un dictamen final de cuántos productores se verán beneficiados con la cobertura del seguro. Bueno, ya el seguro ha verificado el municipio de Bacalar, la zona donde se considera que también afectó el municipio de Otompe Blanco, nos falta una puntita, la parte aquí pegada a Bacalar de Felipe Carrillo Puerto y bueno, pues esperemos los dictámenes para poder ya hablar sobre algo más concreto. Yo creo que unas dos semanas más ya pudiéramos tener el dictamen del seguro, ellos también tienen su procedimiento, tienen que hacer trámites ante su aseguradora, porque tienen un respaldo financiero atrás, no son solos, entonces esto es una cadenita, esperemos que se cumplan tiempo y forma los tiempos, las cosas, para que ya podamos hablar de asuntos, de datos más concretos. La violación realizada por la Cedari refleja una afectación a por lo menos 7 mil productores de maíz, sin embargo los antecedentes de la aseguradora Proagro indican que nuevamente no será cubierto en su totalidad a los campesinos afectados. El área donde creemos que pasó el huracán, pues aún la punta de pegada a Chacil, de Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, una punta de Otompe Blanco, no sé, tal vez te pudiera hablar unos 6 mil, 7 mil productores, es un aproximado. Nosotros quisiéramos que sea el total de las áreas donde pasó el huracán, sin embargo el seguro tiene su procedimiento y esperemos que nos dé el dictamen, si fuera así que bueno. En Quintana Roo, la Cedari aseguró con Proagua 6 mil 270 hectáreas de maíz en 7 municipios, con una suma asegurada de 84.8 millones de pesos, de los cuales se estarían pagando por hectárea afectada al productor 1 mil 300 pesos, cantidad que en siniestros como el huracán DIM no fueron cubiertos por la compañía aseguradora. Para Notivision, José Palma.